Según la autoridad policial estos hechos se venían presentando desde el mes de noviembre del año 2019 en el sector rural de la vereda Santa Teresa del municipio del Valle de San José, lugar donde el hoy capturado se aprovechaba de la inocencia de dos menores de 9 y 10 años de edad con engaños, regalos e intimidaciones para cometer sus actos sexuales ya que convivían en la misma vivienda. En el marco de la ofensiva nacional contra el delito enfocado a proteger la infancia y adolescencia, unidades adscritas a la seccional de protección y servicios especiales con el acompañamiento del grupo de protección y guías caninos del departamento de policía Santander se realizó la captura por orden judicial de una persona extranjera de 19 años de edad por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Una vez recibida la denuncia se iniciaron las labores de investigación dando como resultado la captura por orden judicial de este sujeto en el municipio de Valle de San José por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, la cual fue proferida por el juzgado promiscuo municipal de Villanueva. Posteriormente se realizaron las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, donde un juez de la república le dictó media de aseguramiento en centro carcelario a la espera de la audiencia condenatoria. La Policía Nacional rechaza vehementemente cualquier acto que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, donde continuará efectuando acciones contundentes en aras de identificar y judicializar a las personas que cometen este tipo de delitos. Invitamos a toda la comunidad para que denuncie este tipo de hechos a través de la línea de atención y emergencias 123 o al número del cuadrante más cercano de su residencia.